Ya lo habían asumido como gol. Y el reportero dice, no, lo anuló. Cuando vuelven a la jugada. O sea, pasan como 40 o 45 segundos. O sea, el procedimiento que utilizaron fue pésimo. Y eso es lo que genera la sensación de que alguien les hubiera soplado de afuera. O sea, que hubiera una comunicación con un tercero de afuera... De cualquier manera está mal. Está mal. O de una manera, con una sugerencia de afuera, o por arrepentirte tan tarde, está mal. O sea, porque eso revela poca determinación para dirigir el partido. Claro, de acuerdo. Ese es el tema. ¿Pero no estaría peor que con Valier un gol que no fue? ¡Ay, ay, ay, ay! Aguanta, aguanta, aguanta. Yo lo dije. ¡La tocó, la tocó! Este 4-4-2 se las trae. Esto es... ¡Ale, ángulo! Lo raro de la jugada de hoy es que... No es que Palomino se acerca a línea a conversar, a decirle, oye, ¿te pareció offside? Porque incluso hay una duda más allá de la posición del que hace el gol de la San Martín, que es Werner. Si la pelota viene de un jugador de Ayacucho o viene de un jugador de San Martín. O sea, había margen para que fuera una jugada dudosa. Pero los dos cobran el gol. Ya estaba a punto de sacar a Ayacucho. Y según lo que la versión de ellos, conversando, se ponen de acuerdo en que mejor lo anulaban porque no estaban seguros. O sea, es un pésimo manejo de la situación. Es un error de... ¿Cómo es que se dice esto? La verdad técnica. Claro. Es un error de procedimiento. De procedimiento. De procedimiento. Porque el árbitro puede arrepentirse, sí puede arrepentirse. Pero no tanto después. Hasta que no saquen, la realidad no ha cobrado el gol. No tanto después. Teoría. Pero, o sea, 45 segundos, no se acerca hablando por teléfono, o sea, hablando por la radio. No tiene mucho sentido porque no podían estar seguros de una cosa ni de otra. ¿Qué se puede presumir? ¿Que alguien le dijo por interno que no había sido gol? Lo que ellos dicen es que estaban hablando solo entre ellos. Se lo dijo, claro. No, pero con un cuarto árbitro que sí escucha la transmisión y sí sabe lo que está pasando. No, pero en la transmisión no habían llegado a analizarla cuando... O sea, es más, cuando están en la repetición y donde no se ve ni siquiera muy claro, el reportero de cancha dice, lo anuló, lo anuló. Porque ya habían gritado el gol. Era Jorge Kiefer que estaba narrando con Julián Fernández. Ya lo habían asumido como gol. Y el reportero dice, no, lo anuló. Cuando vuelven a la jugada. O sea, pasan como 40 o 45 segundos. O sea, el procedimiento que utilizaron fue pésimo. Y eso es lo que genera la sensación de que a alguien les hubiera soplado de afuera. O sea, que hubiera una comunicación con un tercero de afuera... De cualquier manera está mal. Está mal. De una manera, con una sugerencia de afuera, o por arrepentirte tan tarde, está mal. O sea, porque eso revela poca determinación para dirigir. Claro, de acuerdo. ¿Qué es el tema? ¿Pero no estaría peor que con Validín un gol que no fue? Pero no está... El procedimiento es malo. Es equivocado. Pero en cualquier caso, estaba claro que ellos no sabían. Ni una cosa ni la otra. Claro, la conducción. Pero a la luz de los hechos. No sería peor que con Validín un gol que no fue. Pero a lo que voy es, a la luz de los hechos habría que analizar la jugada, poner una regla, es una jugada. La pregunta es, ¿qué tan no fue y qué tan sí fue? Porque es polémica, ¿no? Claro. ¿Hay una imagen reveladora de que haya sido Ossai? Para mí no. Ya, entonces no hay manera de... A ver, para salir un poco de dudas, vamos a ver las imágenes en el resumen de Ayacucho. Al final, el fondo del asunto no es tanto si es Ossai o no. Vamos a ver. No cómo manejan la situación. Claro. Adelante, Padrino, vete a reposar. Si me permite decir una cosa, yo creo que el fondo del asunto... Vamos a decirlo sobre imágenes. Sí, sí, está bien, sí. Pero para mí el fondo del asunto es que tú no puedes cobrar algo si no lo has visto. Punto. Tal cual. Ya está. Para mí ese es el resumen de todo. Si no lo viste, no lo cobres. Pero la jugada de los... Fácil de que te equivoques, no vas a cobrar algo porque según tú alguien se lo dijo. Eso a mí me parece gravísimo con una mano. Exacto. A veces cobran manos que no fueron manos y tú dices, ¿cómo puede haber cobrado mano? Sí, de acuerdo. No puede haber visto la mano. Sí, por eso. Pero en este caso, y ya estamos viendo el resumen del partido, pero en este caso es una jugada de interpretación. El offside es una jugada muy fina, es una jugada rápida, es una jugada difícil. Pero en todo caso... Acá viene la jugada. Está bien, pero en todo caso, porque tú lo consideras o porque tú lo viste, si quieres. Pero no porque otro te lo dice, ¿no? A menos que sea el juez de línea. Pero otra, una tercera persona, eso ya me parece muy absurdo. Palomino desde esa posición no tiene manera de saber si es offside o no. Él se tiene que apoyar en el línea, claramente. El línea tiene el opción. Ahora, si línea no levanta, ¿por qué cobran el offside si línea no levanta? Por cierto, y muy a pie de página, para mi gusto no es offside. Pero acá hay una comunicación. Para mi gusto no es. No, claro. Para mi gusto no. Y si fuese que sea, si fuese que es, es muy fina para que lo determine. ¿Qué dices? ¿Que no hay fuera de juego? Para mí si hay fuera de juego. No, si hay fuera de juego, para mí es claro. Bueno, de repente, para mí no, pero digo, acepto que puede ser equivocado. Lo que digo es, en caso de que sea gol legítimo o no, es un tema de milímetros. Para mí es una jugada de línea, no es una jugada de Palomino. Si el línea no levanta, ya está. O sea, el que te tiene que apoyar es el línea. No levantó, no levantó. De acuerdo, pero el árbitro sigue teniendo el derecho de, hasta que no se reanude el juego, cambiar la decisión. Sí. Claro. Tiene el derecho, Michael, pero ¿sabes lo que no tiene? O sea, lo que no tiene es, utilizando tanto tiempo para cambiar de decisión, revela poca determinación para quitar un partido. Eso no está en duda. Eso es lo que te digo, o sea, está en el derecho. No es que el equipo sacó y dijo, no, 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 no vale. Si hubiera VAR, no hay discusión. O sea, apoyen el VAR y él finalmente en el VAR lo puede determinar. A ver, convengamos en que si el árbitro no lo vio, tiene que acudir al juez de línea, ¿correcto? Claro. Y si él le dice que fue fuera de juego, ya está. Hasta ahí todo bien. Más allá de que hayan pasado 30 segundos o 40. Y en cualquier caso, Michael tiene razón. O sea, no se ha reanudado el juego. Por eso. Él tiene el derecho de retractarse. Claro. El costo de retractarte es dejar una imagen de poca determinación. Bueno, está bien, todo bien. ¿Me entiendes? Pero en todo caso, en todo caso, o sea, mi punto es, si ha, digamos, si se ha retracado, ha sido porque lo dijo el juez de línea, ¿no? Claro, pero la pregunta es si en línea termina diciendo lo que es Usai, ¿por qué no levanta? No, 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 sí, por eso. Eso es lo que no sabemos, ¿no? No hubo mala praxis ahí, pero una cosa también. Si da gol, no pasa nada. No, no pasa nada. Te lo pongo así. Si da gol, no pasa nada. Por eso se metió en un lío Palomino, porque si da gol, más allá de que un video fino demuestre el error, no pasa nada, nadie le reclama. Nadie reclamó. ¿Vieron algún jugador de Ayacucho salir reclamando? Usai, de Schuller. Nadie, nadie se dio cuenta. O sea, si da gol, no pasa nada. Por eso fue raro que se retracte, porque no hubo un reclamo a cuestas con el cual, al cual enfrentarse. Nada que ver. No era una jugada de canales. No, ya que estamos en el video, me pareció interesante. Lo quise ver porque San Martín juega el próximo partido con la U, dentro de una semana, y tuvo cosas interesantes más allá de que es un equipo muy joven. O sea, me gustó que tuviese, y me parece que es un tema para que Comiso le preste atención, lo que intenta jugar por afuera, ¿no? Kevin Ruiz y San Delato. Buen gol de San Delato, ¿no? Tienen buen juego, tienen buen juego. Los dos. Bueno, San Delato quedó el año pasado. Ayacucho venía a ganar 3 a 0. Es en posición adelantada, un gol anulado. Eso al final del primer tiempo. Bien anulado, porque sí era claramente posición ilícita. Y un jugador que, a mí siempre me pareció interesante en municipal, pero nunca terminó de hacer goles, es regalado. Y ahora... ¿Dos? Hizo dos. No jugaba mucho de nueve, ¿no? Jugaba de segundo delantero. Pero él tampoco jugó tanto nueve. No, jugó abierto, pero en costado. Porque los nueve fueron Pósito y después Otoniel Arce, ¿no? Tiene buen plantero. Se alternaban para entrar y salir de la posición de nueve. Pero regalado jugó por un costado. O sea, jugó por un costado. Jugó por un costado, se va a ser segundo delantero. Juegó muy bien. Tuvo alguna la San Martín como para sacar diferencia. Y se lo terminan empatando, porque es un centro muy bueno de Ardiles. La pincha, ¿no? Claro. Y Garro le pasa, no similar, pero algo parecido a lo de Cosío ayer. O sea, no pierde la marca, porque lo está agarrando. Pues se preocupa más de agarrarlo que de cabecear. Sí, tiene todo el tiempo para medir la pelota y para medirlo al ritual. Es un error. Claro. Pero te das cuenta, no es que no lo... Cuando te dicen, es un error de concentración, ahí no hay error de concentración, porque lo está agarrando y lo está marcando. Lo que es, es un error de... Pero por último lo marca mal, o sea, no lo vas a abrazar. O sea, ¿cómo reaccionas? No, 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 no. Se limita a él, al agarrarlo, se limita a él la posibilidad de moverse. Se limita a intentar cabecear la misma pelota. ¿Por eso? Porque él puede ir... No, él ya no puede cabecear porque lo tiene abrazado. ¿Cómo cabecear? Se limita a poder cabecear la pelota. Por eso, pues. O sea, no lo encuentro. Hay un concepto básico en defensa que es primero posición, después pelota. O sea, cuando tú defiendes, primero ganas la posición y después te preocupas de la pelota. Se pone detrás y lo abraza así como ganas. Si ahí Garro se pone delante, regalado para cabecear, no tiene que hacer foul. De acuerdo. Pero él se pone... Lo marca de atrás. Yo creo que lo marca de atrás, lo mide atrás, para cuando llegue la pelota anticiparse, ¿no? Pero nunca, ni siquiera lo desestabiliza. Pero no, pero... Sí. Hay otro error. Habría que esto técnico también del cabezazo es bueno. Muy bueno. Sí, sí, muy bueno. Muy bueno. Hablamos hablado bastante del gol de Jefferson Farfán, pero esto... Este es un golazo también. Este es un golazo también. Por supuesto. Por eso, cuando ocurrió lo de Kevin Ortega, mencionaba, y sigo sosteniendo lo mismo, que sería saludable... Que los árbitros hablen. Que los árbitros hablen. Que nos despeje la duda. Porque claramente, si alguien le dijo afuera, eso ya no está mal. Eso está muy mal. No, y nos quedamos con la duda y... No, y además, si finalmente lo que ocurre es que la comunicación de los árbitros de hoy no es solamente entre los que están dirigiendo, sino hay alguien que está dirigiendo de afuera y nosotros no sabemos, o sea, en realidad hay un bar escondido, está mal. O sea, no puede ser eso. O es bar o no es nada. O no es nada. Claro, no puede haber. Esta noche, en Alángulo, debatiremos sobre si existe bar escondido desde otras partes del estadio o no. No, existirá, no creo, no. No digo que los árbitros vayan a aclarar como los técnicos después de cada partido, pero eventualmente, que tampoco sea una prohibición. Que el árbitro pueda, en determinado momento, salir a dar su versión. No, es más... No, eso es... No, eso es... En la duda, nunca vamos a favor del árbitro. En la duda, siempre estamos pensando lo peor. Eso está bien. Si ayer... Pero que hable, no. Pero si ayer sale Alarcón a decir, me taparon, no la vi, me equivoqué, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que todo el mundo se le va a decir que es un mentiroso y que es hincha de un equipo o del otro. Eso es lo que va a poner Alarcón a decir. Pero está bien, pero por eso, pues, entonces, ¿de qué sirve pensar eso? Que al menos diga su versión de las cosas. No, claro. ¿Qué necesidad tiene el árbitro de decir su versión? Ninguna. Es interesante esta roba. Él tiene una chama, yo no tiene por qué decir que es válida. No, no, no. El árbitro, eventualmente, se... Ah, o sea, que le den con palo al árbitro, no importa porque... No, 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 porque escúchame una cosa. Espérate una cosa. O sea, el árbitro tiene que preservar su imagen. Por supuesto. Pero si tú... Es una opinión, ¿eh? El árbitro tiene que preservar su autoridad, su imagen y preservar todo lo que pueda, porque lo recontrainsultan y... El árbitro es el único que no tiene hincha. Es el único que no tiene hincha, ahí está, perfecto. Hasta los gerentes tienen hinchas, eventualmente. Hasta Diego tenía hinchas. Diego lo tuvo cuando era gerente. Bueno, a Diego le decían, sí, tenía. ¡Salud, Diego! Sí, claro. ¿Hasta ahora? Hasta el día de hoy. Ya no se lo hice en el contexto futbolístico. Ahora se enfila a India para putearme. No, pero ¿sabes qué pasa? Pero ¿sabes qué pasa? Vale, yo no quería, yo no quería, discúlpame. Y de todos lados, ¿sabes qué pasa? Sí. No, yo sé cómo pagar. Caray, puso un camarón. ¿Puedes sacar a la chica de las luces, por favor? No, no, no. No, Fierle se ha ganado a pulso. Sácalo. Bien ganado, bien ganado. O sea, encima que la tribuna la tengo en contra, tengo largo y otro en contra también. Ay, yo estoy en contra. Ay, yo estoy en contra, Puerto María. Como decía el genio Ángel Capa, contra todo y contra todos. María, bien ganado, señor. Está jugando. Está dentro de una nube de humo. Sí. Sin quitar que algunas cosas que le pasaron a la U fueron injustas ese año, esa vez. Pocos conversadores en una mesa como Ángel Capa. Sí, claro, sin duda, sin duda. Déjame decirte algo, hablando de conversar y de hablar. El árbitro creo que debe preservar su autoridad y su imagen. Por más que se equivoque en un partido, imagínate que en el tiempo de hoy, donde hay Twitter, hay memes y hay periodistas, también. No me salgo de la jugada. Imagínate que el árbitro con su cara y con su voz explique cualquier cosa. Después se presta a que esa explicación vaya a Twitter, vaya a memes, a memes, a lo que sea. Yo estoy un poco más en la línea de Michael y que me parece que no estaría mal que hablen. Pero vamos a decir que no hablen ellos. Lo que podría salir, si es que el árbitro tiene una explicación que él considera válida sobre algo que no se está diciendo o sobre una imagen que no se vio, la CONAR podría sacar un comunicado, podría tener una cuenta en una red social, en Twitter, y decir, esta es la versión de la CONAR, si quieres. Pero eso no existe en ninguna parte del mundo. Pero podría hacerse, ¿por qué no se podría...? Porque el árbitro tiene que estar absolutamente aislado de todo ese mundo. Pero José, José, no es que no existe. Hoy en día, las conversaciones del VAR se han terminado siendo públicas. Pero ese es otro tema. Es totalmente distinto. Es distinto, pero que tú digas... ¿Hay VAR o no hay VAR acá? ¿Hay VAR o no hay VAR acá? Por ejemplo, ¿a ti entonces no te parecería más que lo que hablaron Palomino y Línea ahora sea público? ¿Si existiese VAR? No, no, ahora porque no. No, eso no es un VAR. Ah, no, él dice ahora ante la suspensión. No, porque entonces haga que haga... Ok, sí, pero entonces haga pública todas las conversaciones de todos los partidos. No, no tiene sentido. No, pues, pero no... No, el VAR está bien. Tú después de un partido no entrevistas a los 22 jugadores, entrevistas el tema puntual. Hay momentos puntuales... Para mí no tiene ningún sentido. Ninguno, ¿sabes por qué? Porque cualquier cosa que puedan decir, cualquier cosa se va a tergiversar, manipular, malinterpretar, le van a poner imogis en sí. O sea, no tiene sentido. Música, ningún sentido. La van a pasar peor de lo que la pasan. Obvio que siempre contra peor. Pero por supuesto. No, yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Si me quedan, te lo pongo en el caso de hoy. Siempre son los malos de la película. Jugaron, con todo respeto, San Martín y Acucho. Mañana nadie se acuerda. Pero no estaríamos nosotros los comunicadores defendiendo a los árbitros, sabiendo... Pero escúchame, en un mundo ideal los comunicadores defienden a los árbitros, pero en un mundo no ideal, real, que es este, los comunicadores nunca defienden al árbitro. Casi nunca. Casi nunca decimos... Por eso. Porque no tenemos la información adecuada que nos daría la declaración de un árbitro. Justamente, como nadie los defiende, ellos se tienen que defender. Porque además, la nuestra y la del hincha es comodísima. Porque todo el mundo dice que el árbitro se equivocó después de ver diez repeticiones. Diez repeticiones. Claro. El árbitro la tiene que juntar en cada uno de los árbitros. ¿Qué gana defendiéndose hablando? Explicando por qué se equivocó. Ahora preguntemos qué pierde. ¿Qué pierde? Que su voz, su cara, sean difundidos y viralizados en Twitter, en Instagram, en la televisión, con sellitos, caritas, risitas... Yo te voy a preguntar... Yo le preguntaría a Manuel Pazolán si no tenemos la posibilidad de poder conversar esta misma noche con un árbitro. Es imposible. Olvídate, eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. Vamos a preguntarle a Manuel, Manuel es buen productor. Pregúntale a Manuel Pazolán. Vamos a ver. Es lo que pierde se van a recontraburlar de él. No sabe estar, no sabe que mañana es jueves, no importa nada más, no importa la verdad, no sé nadar, no sé dónde empieza la orilla, huele tan mal... Eso no trao. Lo que pasa es también. Eso no. Es bojo.